Hola Hola Twitteros, ¿cómo están? Hola Ya tenía mucho que no me conectaba por aquí Me conectaba bastante pero por Facebook e Instagram Mezuki, hola hermosa Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tal su inicio de lunes? ¿Saben qué? Estoy pensando seriamente en conectarme todos los días cuando arrancara Ya sé que se me pasa bien rápido Sí, le estoy echando ganas para comerme el pastel que me comí En el fin de semana Hola Efraín Hola Alfred Conservando la belleza pero sobre todo la belleza interior Porque eso se refleja Más que cualquier otra cosa Sí, me distraigo así haciendo cardio y cuando veo Uy, ya llevo 35 minutos Hola, besos Juan Rey Un besito para Yamir Gracias, un abrazo hasta Argentina También a Chile ¿Cómo están? Oigan, ya sé que les prometí saludos A los que Con los que perdí La apuesta Contra Los americanistas Prometí mandarles saludos Y se los voy a mandar en un rato Voy a anotar los nombres Para mandarlos Una puma siempre sabe perder ¿Cómo le hago para solo verte y no ver los comentarios? Ay No sé, desliza Creo que si deslizas Hacia arriba o algo así Sí va porque ni me veo También O sea ¿Qué le pasó a mis pumas? Pues el árbitro Fue un penalti nada más Punto Saludos a Diego hasta España ¿Subo la cámara? ¿Cómo que subo la cámara? O sea, sí, no O sea, más ya no puedo ¿Se corta horrible? No sé por qué Love Exacto Love Love Todo porque no aguanto saldiva Pues sí, pero Bueno Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Esperemos que se recuperen el domingo en Seúl Que vamos contra el equipo invicto Contra el líder de la Liga MX Oh, por Dios Pero yo creo que mis pumas los van a poner en su lugar A esos lobos Saludos amigo Carlos ¿Cuánto mido? Unos 60 Palencia se queda Yo creo que Palencia se queda Pero bueno, con Palencia o sin Palencia Los pumas vamos a apoyar siempre Bueno Yo también quiero mucho a toda la gente de Chile De Argentina A los que me siguen De todos lados Sí les quiero Bueno, contestar, comentar Que bueno, leo todos sus comentarios que me ponen Veo todos sus likes A veces es muy complicado contestarlos todos Saludos hasta Guatemala Pero Créanme que los leo y se los agradezco mucho Saludos a Lim Saludos a Guatemala Gracias Ay, saludos a Cancún, hermoso Y Juana También a los hinchas de Tigres Las más los saludos Siempre les voy a decir que bueno La rivalidad es cuando En el partido, nada más Fuera de ahí los quiero a todos Saludos a Morelia Coahuila ¿Cómo veo al líder de lobos? No pues, la verdad, estoy sorprendida Saludos hasta Egipto Bien por ellos, ¿no? Pero pues sí sorprende que vayan en primer lugar Besos para Madrid Monclova, Coahuila también Perú, España A todos Sí sorprenden, ¿no? Los lobos Bien por ellos, la verdad Mis pumas los van a poner en su lugar Saludos Saludos también al ingeniero Juan Navarrete Les mando saludos a todos, mis amores Ya hicieron ejercicio ¿Qué tal su inicio? ¿No te da dolor de cabeza? No No porque si estoy respirando bien Saludos desde la Ciudad de México ¿Qué pienso de la derrota de mis pumas? Pienso que todo fue por ese penal y punto O sea, tampoco hubo tanta diferencia ¿Eres periodista o modelo? No Soy modelo Conductora Periodista, no No me considero periodista porque no estudié eso Pero sí Me gustan mucho los deportes Y he conducido en televisión ¿Sigo alguna dieta? Pues no, mira La verdad es que Trato de entre semana Pues sí, ¿no? Dejar como que las papitas Todo eso Trato de comer saludable El fin de semana la verdad es que Si salgo o algo, pues sí le entro a los postres y todo Saludos a los ángeles Saludos Noek R9 ¿Soy tu futura señora? Muy bien, muy bien Saludos Un regalito Gracias ángel Bonita tarde Mis dientes Siempre critican mis dientes Yo los amo Saludos hasta Tampico, Puebla Sí, siempre critican mis dientes y la verdad es que A mí me gustan Hoy no es lunes de Chupibú Sí, miren Sí, son todas son natural A los cuantos años apoyé a los pumas Desde chiquita Toda mi familia es puma Mi papá de hecho jugó en los pumas hace mucho tiempo Entonces, bueno, todos somos pumas de corazón Saludos hasta Colombia No, no me voy a cambiar mis dientes Saludos hasta Perú No pienso operarme nada Entonces, este, lo siento que no les gustan Mis dientes no son postizos No son postizos que los de abajo no están tan derechitos Saludos a Houston, Texas ¿A qué te dedicas? Ok, les platico Tengo una empresa de dulces De dulce regional Se le vende a cadenas comerciales A los distes, a los Walmart Entonces, bueno, pues tengo mi empresa de dulce regional Yo soy la dueña, entonces A eso me dedico De ahí sale para todo Que por cierto, acabo de Tengo ahorita el proyecto Que tengo la licencia De las chicas superpoderosas con mis dulces Y está a punto de lanzarse Y bueno, pues lo, Alexis Sánchez y Arturo Vidal a los pumas Puede ser Deberías Conozco un buen dentista, ya sé O sea, al dentista sí voy A lo que me refiero Es que no voy a cambiar mis dientes O sea, si piensan que Los voy a operar, me los voy a quitar Me voy a poner unos falsos Pues no lo voy a hacer, la verdad O sea, ¿por qué ha desaparecido en los comentarios? Entonces, no lo voy a hacer O sea, si no les gusta Sorry, me tienen que gustar a mí ¿De dónde soy? De la Ciudad de México ¿Cuántos años tengo? Veintitrés Veintitrés Vestutis, Víctor Saludos, Miguel No cambies nada, está así buena ¿A qué se dedica usted? Ya les dije Soltera, sí, no estoy casada No, no estoy casada, todas soy natural ¿Quién dice? Aquí alguien dice de mis dientes Pero pues... No sé, a mí me gustan Son blancos Veintitrés años y empresaria, sí No cambies nada, tienes todo en tu lugar No, no pienso cambiar nada, no te preocupes Está idiota Bueno, pues es que cada quien, ¿no? Pero... Pero pues es, mami, la que le tienen que gustar es a mí, ¿no? Saludos hasta Puebla No, bueno, yo siempre digo que no, no a todos les voy a gustar y es obvio, ¿no? Por eso hay mucha gente en Twitter, mucha gente en Facebook, mucha gente en la calle Entonces... No pasa nada Este... Mejor que se operen ¿Exportas tu producción? Sí, sí me interesa, estamos en eso Digo, todo a paso, ¿no? Porque no es tan fácil ¿Compas? No, no me voy a operar las pompis Siento desilusionarlos Que estoy haciendo ejercicio Para... Tenerlas más, este... Pues paraditas Pero pues nunca me van a ver con pompis así de gay love, de jazz Pues no, o sea, no me pienso operar, lo siento Sí, ya Como ven, yo creo que ya lo voy a bloquear porque como que hace trauma, ¿no? Saludos ¿Cuerpo completo? A ver, ya acabé 45 minutos de cardio Viva en Nicaragua Ya acabé A ver, espérenme Déjenme, paro Stop Monterrey contra Pumas En Copa, ¿quién gana? Pues yo espero que... Mis Pumas Espérenme, denme dos segundos Saludos a Capeluca Ya subí foto Y al que no, que lo ponen de la vista Saludos en Nueva York Beso de piquito Este... A ver Querían cuerpo completo Ahí están Besos hasta Sinaloa ¿Cuánto tiempo hago de gym? Y no tiene Photoshop Este... ¿Cuánto tiempo hago de gym? Dos horas, una hora y media, dependiendo Bueno... Bueno, mis amores, les mando muchos besos Ya acabé, así que... Me retiro Voy a... Voy a, este... A estirar Y... Les mando muchos, muchos besos Atrapenlos Ad Señor Necesitado ¡Hasta pronto mis amores! Well- Well- Well-